Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, esto es Contraataque, aquí está nuestra cita de todas las semanas para analizar lo que tenemos en el fútbol de Colombia y del mundo. Y lo que tenemos en el de Colombia es un panorama ya bastante despejado respecto de los clasificados a la siguiente fase de nuestra liga Betplay. Ya tenemos un par de luces, ya tenemos más gente compuesto fijo y vamos a hablar de esta última jornada que ha tenido muchas noticias, muchas sorpresas, mucha agonía en algunos casos, pero finalmente pues se ha premiado a aquellos que han hecho mejores esfuerzos y están ya en la siguiente fase del torneo. Voy a saludar a Felipe Galindo y voy a empezar con él a hablar del partido que ha sido la gran noticia, el último que tuvimos en este domingo, el que era de las palomitas Felipe y el que terminó resolviéndose de una forma realmente angustioso. Hola Jenny, cordial saludo para usted, para Cristian, para Julián y para todos nuestros oyentes y sí, fíjese que la otra vez que tuvimos esta conversación habíamos dicho que era el partido de la expectativa y que iba a apretar la liga y así lo fue, un partido que quizás en el espectáculo hasta los ochenta minutos, ochenta y cinco no fue muy vistoso y en los últimos minutos y en el de adición se le salió es gamero, se salió con la suya mejor y dos cambios, dos juveniles le dieron la victoria frente a un independiente de Santa Fe que se resguardó en su área y que luchó mano a mano, defensivamente hablando, todo el partido. Un partido en que Ricardo Márquez se apoderó de un cobro de tiro penal con mucha autoridad después de venir de lesión y que lo terminó definiendo Jair Valencia al minuto noventa más seis después de un rebote de un disparo al palo de Macalister Silva. Entonces más o menos esa fue la radiografía de un emocionante partido, de un clásico trescientos dos que se pintó de azul y que bueno que dejó a Millonarios clasificado a la siguiente instancia. Sí señor, estaba bien enredado a pesar de que durante el partido Felipe en el en el trámite realmente se hizo más por el por el partido, por el show y sobre todo por el gol Millonarios, ¿no? Yo creo que había una una posibilidad más certera de que fuera Millonarios el que se quedara con esos tres puntos. Uno no vio, no sé si estoy siendo demasiado dura con Santa Fe, pero yo no le vi mayor cosa a Santa Fe en materia de ataque. Sí, es cierto, digamos que Millonarios, la la el arma fundamental de Millonarios fue Cristian Arango, como siempre creo que el Chicho fue ese jugador determinarte en ciertos tramos en el ataque del conjunto embajador y Santa Fe se dedicó fue a a resguardar su su arco y atacar en jugadas de contra y justamente en el primer tiempo recuerdo más o menos minuto veintiséis Andrés Rentería se come quizás la más clara, la jugada más clara para los cardenales en un balón desde el costado derecho que quizás sale mal Vargas y que Vargas y que Rentería queda solo y manda el balón por encima del travesaño. Esa es la única que yo le podría contar a Santa Fe durante los noventa minutos. Acá con Millonarios estuvo registrado trece tiros al arco, los cuales solo tres fueron a portería y entre esos estuvo el de los del Chicho Arango que fueron dos, uno de cabeza y un remate de pierna derecha que estuvieron muy cerca, pero pues digamos que en cuanto a materia de del juego de la propuesta de ambos equipos efectivamente Millonarios fue fue mucho más fiel a su estilo, fue mucho más fiel a buscar el resultado y Santa Fe sí quedó en deuda. Sí señor, yo creo que esa es la la lectura correcta, yo creo que ahí Santa Fe quedó, pecó digamos de exceso de confianza también, es verdad que Santa Fe tiene otras preocupaciones, está involucrado en torneo internacional, está buscando, bueno ya confirmó su nueva sede, ¿no? Porque también estaba buscando dónde jugar en este inicio de Copa Libertadores. Sí Jenny, así es, ya Santa Fe confirmó que va a jugar en el estadio de techo, acá en Bogotá, pues esto debido a que el campín no será prestado porque están haciendo arreglos para ponerlo a tope para la Copa América que se viene en los próximos meses y pues también hay que tener en cuenta que los certámenes internacionales se juegan en la hora de la noche y pues por ende el estadio campín no se puede usar en estos horarios. Sí señor, bien compleja la situación y en todo caso igual así se pudiera usar, digamos que viniera Fluminense, ni modo de jugar contra Fluminense porque no pueden entrar viajeros de Brasil dada la situación de la pandemia, entonces en todo caso aunque se pudiera usar iba a ser complejo y ese rival es complejo, todavía están por tomarse decisiones en este caso, recordemos que ya hay antecedentes, Cumebol ya ha decidido jugar en territorio neutral, ha ofrecido precisamente Paraguay como como el país para tener un escenario neutral para cualquiera de estos partidos y es posible que en caso de que no se resuelva la situación prontamente pues tengamos que ver a Santa Fe jugando de local por allá, vamos a ver qué pasa, pero todas estas contingencias pues del COVID nos están llevando a esta situación. Vamos entonces Felipe a escuchar a los protagonistas, yo creo que aquí vamos a escuchar primero al profe Gamero, su fiesta, su celebración, su agradecimiento para estos muchachos que este domingo han logrado certificar la clasificación. Me gustó el partido, yo creo que la intensidad y las ganas que se dio en el partido fue muy linda, fue muy linda, tanto de Santa Fe como de Millonarios, me parece que ninguno dos quería perder de este clásico, ellos querían seguir sumando su invito, nosotros queríamos clasificar y hubo tantas cosas en este clásico que, que ahora la mente la tengo, en esta gran felicidad de ganarle, de ganar este clásico, pero los errores que cometimos, créame que no, 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 no los tengo aquí enseguida, pero sé que he cometido muchos errores, pero me gustó la jerarquía, me gustó Aron la Cana, me gustó ese que cuando empatamos el partido, yo, yo decía el punto no sirve, pero yo los veía ellos con esa gana de que vamos de largo, vamos de largo y creo que lo conseguimos, entonces felicitaciones a estos muchachos por ese gran trabajo que hicieron y y una clasificación que la estábamos buscando. Bueno, yo le pregunto honestamente, no se puso tan nervioso Felipe cuando vio salir a Uribe, cuando vio esos cambios como tan arriesgados, fíjese que le salió a Gamero, pero alcanzaron a ponerte nerviosos más de uno. Bueno, sí, y es que no solo sacó Uribe, también sacó al Chicho Arango y créame que cuando salieron esos dos referentes, que ambos salen molestos porque se les vio la cara de que no querían abandonar el terreno de juego, la hinchada de millonarios empezó en redes sociales a criticar y a lanzar sus opiniones respecto a las decisiones tácticas, sin embargo, fíjese que Gamero le salieron los cambios, ahí sí, como se dice patio el tablero, y bueno, los dos revulsivos, los dos jóvenes, le dieron la victoria en el clásico y bueno, la clasificación que es lo más importante para ellos. Bueno, y no quiero ser aguafiestas, me perdonan ustedes, y también saludo a Cristiana Mésquita, y le pregunto perdón por venir a dañar la fiesta, pero es que es el primer rival importante, el primer rival grande, al que le gana millonarios, porque estábamos justamente hablando de esa deuda que tenía Gamero y que tenía millonarios, de ganar y de jugar bien y de convencer contra los equipos más grandes de la liga. Ahora sí, Cristian, están despejadas ya todas las dudas, ahora sí, asunto resuelto, o hay que empezar a preocuparse porque en la siguiente fase sí casi que todos son grandes. Hola, ¿qué tal Jenny? Un saludo para usted, para Felipe, para Julián, y obviamente todos nuestros oyentes. Sí, yo creo que pues el tema era en principio de de ganarle a los grandes porque era pues digamos que el principal tema pendiente de Alberto Gamero, pero también vale la pena recalcar que en varios partidos justamente contra los grandes millonarios mostró cosas realmente interesantes y un ejemplo de ello fue el partido contra Nacional y América que sí a la postre se perdieron, pero millonarios le mostró cosas importantes. Ahora con Santa Fe jugó bien o pues hizo las cosas como debía hacerlas en un partido, en un clásico y además consiguió el resultado y yo creo que también el domingo tiene otra prueba de fuego frente al Deportivo Cali, otro equipo grande, otro equipo clasificado y al que le tiene que ganar para tener ese ese hándicap de estar entre los cuatro primeros y cerrar su su llave en condición de local, entonces yo creo que por ahora millonarios hizo la tarea, sumó al hecho de jugar bien pues conseguir el resultado, pero obviamente lo que usted dice todavía le falta muchísimo a millonarios, si usted mira el partido cuando hizo el gol Santa Fe, no se veía por dónde millonarios pudiera lograr el empate y a punta de remolque de jerarquía que era algo que tanto le decíamos en en jornadas anteriores, pues logró ganarlo a la postre, pero sí todavía millonarios tiene mucho mucho por corregir. Bueno y a Jader Valencia ya es momento de dejarlo o lo vamos a seguir usando de de amuleto como dicen. No, yo creo que todavía de amuleto, porque sacar a Uribe, al Chicho, el mismo Abadía, yo lo veo muy complicado, Ricardo Márquez que volvió también con gol. No, yo creo que Jader Jader es nuestro Luis Fernando Muriel, que podría decir, Alberto Camero, podría decir eso. Pues vamos a ver, vamos a ver si le funciona, pero entonces quiero también contarles que esta situación dejó muy triste y con toda la razón al técnico Rivera que se vio pues muy desconcertado durante el partido, impotente en la raya, de ver que su equipo no no reaccionaba, un equipo muy partido en el medio, eso me llamó mucho la atención, un equipo que no tenía conexión con los hombres del ataque, que no no encontró nunca caminos, tampoco porque hubiera hecho un gran despliegue millonario, sino porque no era claro el equipo santafereño para salir, no tenía una y no se le cayó a nadie una idea durante el 90 minutos y terminó acabándose el la idea pues del del empate y la posibilidad de no perder el clásico terminó cayendo en el hombre que menos esperaba, Andrés Pérez que comete ese penalti y que termina siendo definitivo no solamente para el resultado, sino que además para la clasificación del rival de patio, lo que no es para nada chistoso en el caso de Santa Fe. Vamos a escuchar aquí al técnico Rivera. Entra Andrés Pérez, hablo con él, un jugador de experiencia, que me vienta a manejar el partido porque también tenía pico amarilla y no quería y quería refrescar esa zona, pero aún más con la experiencia, pero pero sí lamentable que comentamos una una falta de esa en esa instancia ahora Ibar, entonces me parece que no tomamos la mejor decisión en esa jugada y yo creo que ahí ese ese partidario ya de 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 ganar lo de jerarquía, falta un minuto creo, uno, dos minutos, no sé, se viene el gol, luego el envío al enemigo de ellos y cometimos esos errores en esa última jugada que nos hicieron perder el partido y y bueno tristeza por lo que se perdió por el clásico, no lo queríamos perder, siento pena con la afición perderlo quizás de esa manera, pero pues también les lo dije a los muchachos que hay momentos donde tenemos que mostrar la jerarquía y verdaderamente no la mostramos. Bueno, esa entonces es la situación, como les decimos Santa Fe tiene otras preocupaciones y tiene tiempo también para organizar un poco la casa y ver qué fue lo que falló esta vez, porque fue un equipo que esperábamos que fuera una nómina mucho más alterna, pero fue un equipo bastante serio que puso Rivera para el para el clásico y terminó siendo una gran decepción. Después de esta jornada entonces de todo lo que ustedes ya saben, ya han visto de lo que les hemos contado minuto a minuto en nuestro portal, pues vamos a revisar la tabla de posiciones, porque tenemos entonces a un atlético nacional que está siendo líder todavía con treinta y unidades. Tenemos a un deportivo Cali que es segundo, una victoria y con eso ya quedó no solamente clasificado, sino otra vez en la parte alta de la tabla, tiene treinta y un unidades también. Santa Fe que ya estaba clasificado a pesar de la derrota sigue siendo tercero con treinta unidades y ahí tenemos ya la aparición de millonarios, treinta puntos también para asegurar su casilla, los mismos puntos de la equidad. Hasta ahí tenemos digamos una situación matemática más o menos despejada. Después tenemos un lotecito de equipos que pudieran tener algunas complicaciones a última hora. El Tolima que tenía todavía por cumplir en su calendario el partido de esta fecha diecisiete, al momento en el que empezamos a hablar con ustedes de este resumen, tenía veintinueve puntos, era cuestión de un empate más o menos y ya con eso iba a estar tranquilo. El Junior de Barranquilla, otro equipo que en la semana Cristian dio uno, el fin de semana más bien, dio una ingrata sorpresa porque tampoco fue capaz con su partido y se estacionó también en veintinueve unidades. Este, el equipo del Junior, este es un equipo que uno no sabe si le pone o no le pone las boneditas, ¿no? Porque hay un día que es un equipazo y hay otro día que uno no sabe exactamente a qué juega. Claro, y es que ya ya está empezando a tornarse un poco complicado el tema de la gestión de Luz Amaranto Perea, porque en un principio decíamos que lo acompañaban los resultados y ahora ni siquiera eso, pues está metido entre los ochos y el resultado a fin de cuentas es lo que importa, pero no se dio un juego acorde a la plantilla que tiene el Junior de Barranquilla. Yo creo que también influyó el tema de que el Deportivo Pasto tiene una mínima posibilidad, pero pues a fin de cuentas la tiene y se aferra a ella y al Junior pues con el compromiso en Copa Libertadores entre semana y ahorita repetir altura y frío, pues en Liga se terminó de complicar y creo que vieron con buenos ojos el tema de quedar con veintinueve puntos teniendo en cuenta que pues tienen una buena diferencia de gol, ¿no? Tienen más ocho, entonces igual los resultados para que el Junior quede fuera de los de los ocho son muy complicados, tanto América como Beijing tendrían que golear, pero si no se ve un equipo que pueda salir campeón o un equipo que pinte como favorito, teniendo en cuenta que es una de las nóminas más costosas del país, entonces sí es preocupante lo del Junior y en finales habrá que ver cómo se las arregla pues Luis Amaranto Perea. Sí señor, un cero cero que también fue igual de decepcionante que para la gente de la América, porque era un partido contra Jaguares que era en una plaza difícil, que ya se sabía que a la América siempre le cuesta mucho ir a Montería, pero pues era un partido que había que ganar y la verdad, Felipe, es que terminó salvándose de la derrota el América en otro partido muy gris, en otro manejo muy atípico del técnico Cruz Real, otra cantidad de dudas que surgen de cara a la siguiente fase si es que le alcanza, porque fíjense que el América, a diferencia del Junior, que Junior tiene 29 y está más ahí, pues América tiene 26, solamente 26, luego necesita ganar en esta última fecha, sí o sí, porque es que si no, el Medellín también está ahí nada más, y Jaguares con ese empate se puso a 24, que también está ahí muy cerca, y cualquiera de esos puede hacer el daño. Sí, Jenny, y es que en ese partido lo curioso o el dato es que Joel Gratero fue la figura del encuentro, entonces eso nos deja ver un poco de cómo fue en realidad este duelo que se disputó en el Jaraguay de Montería, y es que el arquero venezolano le salvó que unas cuatro o cinco opciones claras de gol que tuvo el cuadro felino, y que claramente gracias a él es que América de Cali hoy en día, o hasta el momento, se mantiene en el grupo de los ocho, y bueno, el panorama para el equipo de Juan Cruz Real es difícil, y es que ya solo resta una fecha, y América de Cali se tendrá que enfrentar al Deporte Estolima, un equipo que seguramente no va a ser fácil, porque Hernán Torres no da nada por perdido, y que en esa fecha se jugarán la clasificación los dos, porque aún recordemos que aún Tolima todavía no ha asegurado su cupo entre los ocho, y pues este duelo será crucial para definir los equipos a la instancia siguiente de la Liga Betley. Sí, señores, estamos pendientes, como les decimos entonces, del Medellín, que también este sí fue un resultado perfectamente sorpresivo, un 2-2 contra Alianza, que es una cosa que no tenía nada que ver con ninguna realidad, el peor equipo de todo el torneo, de todo el semestre, y terminó regalando la ventaja porque estaba ganando Medellín en Barranca, y terminó regalando esos tres puntos que lo tendrían clasificado y tendrían a la América en una peor condición que ahora, pero fíjense que nadie sabe para quién trabaja. Jaguar es entonces, como decíamos, tiene 24 y está más o menos ahí, y con todo y que sea un galimatías matemático, el Pasto también está ahí con 22 puntos, y a ver qué milagro sucede, a cuál Virgen de las blajas acuden para que tengan un mejor final de semestre, un equipo que está en una crisis bien complicada. Entonces se van a resolver estos últimos cupos que tenemos ya, como les decimos, ya casi definidos, pero se van a resolver con estos partidos en la última fecha, ya vamos a entrar después a hablar en detalle, pero se van a enfrentar Boyacachico y Jaguares, Boyacachico que ya les vamos a hablar también de esa que ha sido la otra gran noticia, tristemente célebre noticia del fin de semana, millonarios se van a enfrentar al Cali, como decían ustedes también, la equidad enfrenta a Santa Fe, Once Caldas se mide al Medellín, en un partido que va a definir mucho para el futuro del técnico Bolillo Gómez, Alianza Petrolera enfrenta a Envigado, ahí ya no tenemos mucho por decir, Deportivo Pereira se va a jugar su permanencia prácticamente contra el Deportivo Pasto, América va a enfrentar entonces a Alto Lima, Bucaramanga se va a enfrentar a Águilas Doradas, el otro equipo protagonista del fin de semana, y Atlético Nacional va a cerrar contra el ya eliminado Patriota, esta entonces es la última jornada, y como les decimos, pues hasta ahora tenemos la situación más o menos aclarada, les pregunto entonces, Felipe, se va a quedar esta tabla de posiciones como la estamos viendo, ahora se cae alguien, llega alguien, ¿qué va a pasar? Bueno Jenny, le cuento que yo mantengo a los siete primeros, es decir, Nacional, Cali, Santa Fe, Millonarios, Equidad, Tolima y Junior, e incluyo al Independiente Medellín y saco a la América de Cali, por una razón, y es que el siguiente duelo, la América de Cali se enfrentará al Deportes Tolima, que lo veo muy difícil, e Independiente Medellín se medirá con Once Caldas, un equipo que viene mal y que creo que se va a salir victorioso en esa jornada. No falta, no lo van a querer mucho en Cali en su siguiente paseo por allá, usted que va tanto, ahí le dejo el dato. Don Cristian, ¿se va a quedar el panorama igual? ¿Va a haber algún cambio? ¿Qué va a pasar? Pues la verdad yo concuerdo con con Felipe y creo que que la América se queda fuera más que todo por el hecho de enfrentar al Tolima y porque justamente Tolima necesita ganar para asegurarse un cupo dentro de los cuatro primeros, que como dijimos ahorita es supremamente importante cerrar una llave en condición de local, y también porque termina cerrando Medellín contra el Once Caldas, que no se juega absolutamente nada, y que Eduardo Lara, pues desafortunadamente está más afuera, que adentro pase lo que pase. Entonces yo creo que se va a caer América, no sé si pierda o empate, pero yo creo que se cae América. Bueno, les voy a dañar esa fiesta que tienen ustedes dos ahí armada en contra de la América de Cali, y les voy a decir que se va a quedar como está la casa. Pero se va a quedar por varias razones. Primero porque al Tolima básicamente no le interesa matarte por los puestos de arriba porque adivinen qué, tiene torneo internacional, está vivo en torneo internacional, y no necesita más distracciones. Y además porque le da casi que lo mismo cerrar en casa o no cerrar en casa porque adivinen qué, no hay público, ni va a haber hasta el final de la liga. Así que no va a hacerles mucha diferencia si cierran en casa o no, les va a dar más o menos igual. Así que además ya vimos al Madrid enredarse contra el peor equipo del torneo. Así que no les veo muchas posibilidades a esos planes oscuros que tienen ustedes. A mí sí la verdad me alegraría que estuviera la América porque me gustan los equipos grandes en las últimas instancias de los torneos. He dicho. Está entonces la situación que tenemos para la definición de nuestra liga, que les voy a contar también, señores, seguimos siendo noticia, tristemente noticia, en el mundo. Ojo que no estamos hablando pues de nunca han dicho nada, nunca han hecho golazos en este torneo y nunca se ha dicho nada por fuera de estas fronteras sobre la liga colombiana. Pero hoy la liga colombiana es la noticia y es la noticia por esta situación que vimos todos, el enfrentamiento entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó que terminó resolviéndose por un 0-3 básicamente por sustracción de materia porque no pudo Águilas terminar su partido, terminó con un jugador con problemas físicos y como llegó con siete solamente al partido pues básicamente se quedó sin el mínimo de jugadores requeridos para mantener el partido, así que terminó perdiendo 0-3 y le ha dado pues esta ventaja al Boyacá Chicó. Yo quiero preguntarles qué lectura están haciendo ustedes, Cristian, sobre esta situación que les dice este show tan lamentable que está dando la liga en el mundo. Sí, Jenny, yo creo que, a ver, en primera medida la culpa es de los clubes, de los presidentes de los clubes más exactamente, por aceptar las condiciones bajo las cuales se regresó al fútbol en época de pandemia, porque en principio se dijo que a pesar de que hubiera contagios y todo este tipo de cosas, pues se iban a mantener, no se iban a aplazar partidos y ahí se clavaron el puñal en cierto sentido. Ahora bien, también debe primar el sentido común, en ese caso no primó ahorita la Di Mayor, debió haber hecho eso y básicamente, como se dice popularmente, quedamos como como un zapato ante el mundo por justamente estas decisiones que si uno se fija en competiciones como Inglaterra, España, se han aplazado partidos justamente por eso y Colombia no debería hacer la excepción y más teniendo en cuenta que uno de los implicados, que era el Boyacá Chico, está peleando temas de descenso y pues no iba a perder el papayazo de jugar así, entonces yo creo que es una irresponsabilidad de parte de los clubes, de la competición y en general de todo el entorno, uno por no prever ese tipo de cosas y dos por el fair play a la hora de entender una situación así de complicada. Sí señor, todo lamentable desde el primer momento hasta el final todo lamentable. Felipe, ¿qué lectura hace usted? Jenny, yo creo que esto ya pasa más, o sea, Cristian tiene razón en lo que se dice que los clubes y los dirigentes pecaron en estar de acuerdo con esa normativa ley mayor, pero creo que esto ya pasa más a otro lado en cuanto a la salud y dejar a un lado el reglamento y es que claramente eso fue un riesgo, no fue una decisión coherente no aplazar los partidos porque hay que recordar que tanto el Pereira, que era el otro implicado en la llave directa del descenso, como Águilas Dorados, que ese fue el club que jugó con los siete jugadores, solicitaron aplazar el duelo, ya que pues no se hacía caso a la premisa del juego limpio y pues que claramente es una desventaja total para el Deportivo Pereira, ya que Boyacá Chico tiene una ventaja y donde digamos, no sé, ese jugador no se lesione y lo pongo entre comillas, la diferencia de gol pudo aumentar y el perjudicado en este caso era Pereira, pese a que el equipo batecaño hubiera ganado los tres puntos como lo hizo, entonces yo creo que eso fue una decisión más que sí, da pena lamentable porque ahí tiene que primar la salud y que creo yo que con el calendario se podría aplazar estos dos juegos teniendo en cuenta que se implican ese en el descenso y pues ninguno de los dos está luchando por entrar entre los ocho. Sí, yo les voy a respumir también, me parecen muy valiosos los puntos que ustedes tocan, creo que hay suficientes argumentos ahí para que nuestros oyentes se hagan una idea de qué hay detrás de todo esto, lo último que pasó aquí es que esto fuera una cosa inesperada, es lo último que sucedió, esto todo el mundo lo sabía que iba a pasar, todos los equipos estaban en este mismo riesgo y todos aprobaron en la última asamblea de la Di Mayor que esto pasara así, que los equipos se presentaran con mínimo siete jugadores y que finalmente resolviera cada uno como pudiera la manera de enfrentar un contagio masivo, así que cada uno verá entonces cómo se matan sus pulgas, fíjense que yo en cambio lo que creo a pesar de que haya mucha gente indignada por la manera como ocurrió todo y al final en el mundo se está pensando que era el partido más desigual de la historia y la cosa más injusta y no hay nada de injusticia, no hay nada, aquí no hay inocente, aquí todos son culpables, aquí son culpables los de Águilas porque no quisieron usar el reglamento a su favor, porque podían utilizar jugadores juveniles y no les dio la gana hacerlo, cuál era el objetivo, a quién le están haciendo un favor, ahí sí no habla el tal Salazar, pero cuando dice que es que ellos son las víctimas y cuando sale a venderse como que voy, qué cosa tan terrible me hicieron, no, nadie le hizo nada, usted podía haber enfrentado el partido con 11 jugadores y no lo quiso hacer, más bien ponga la cara y pregunte a quién le estaba haciendo un favor, ese es un punto. El otro punto es en el caso del Boyacá Chicó, qué pena pero el Boyacá no tenía por qué hacerle el favor a nadie, el Boyacá Chicó tenía una oportunidad y si están pensando que Pimentel les haga un favor, siéntense a esperar, porque eso se les va a demorar, así que no tenía por qué hacerlo porque está pegado al reglamento, esa es la realidad, ¿no? Este es un punto, a mí me parece que aquí lo que hay es una cosa orquestada, me parece que tiene mucho que ver con lo que dice Felipe, un daño que se le quiere hacer al Pereira y ya les vamos a contar después quiénes estarían detrás de ese daño de al Pereira porque eso también tiene cola, entonces vamos a ver a quién termina afectando y vamos a ver quién le hace un favor a quién, pero que esto pasó de accidente o que aquí había alguna cosa injusta en contra de águilas doradas, me da mucha pena pero eso es tragar entero y eso es comer vidrio, no coman eso, aquí alguien está haciéndole un favor a otro, aquí algo se estaba fraguando y se hizo con un show que al final solamente dejó mal parada a la liga colombiana, no más. El fútbol colombiano es el único perdedor, pero después de esto todos ganaron, les puedo garantizar que hay muchos a esta hora con whisky en la mano celebrando lo que pasó, el oso internacional que hicimos. Así que bueno, esta es la situación, yo creo que no habría que darle más largas a ese asunto, cada quien se jugó sus cartas, vamos a ver hasta dónde les va a llegar el tema, en todo caso el modelo es tan bueno y se ve tan lindo eso de hacerse en la víctima que ya exportamos ese modelo, ¿no? Ya lo llevamos a Ecuador, ya Aucas de Ecuador también hizo la misma táctica, Barcelona no le quiso aplazar el partido porque bueno, amparados en el reglamento y en lo que ellos mismos aprueban cuando se reúnen, pues no tendrían por qué haberlo hecho. Entonces pues ahí está, tampoco les quisieron aplazar y va el Aucas con siete jugadores a enfrentar a Barcelona. Estas cosas que pasan, si nosotros nos copiamos a los Barra Brava de Argentina, pues todas esas cosas pasas malas se copian con gran facilidad. Así está entonces el panorama, les vamos a venir a contar más detalles, Felipe, porque vamos a tener también en la semana partidos de vuelta de la Champions League, así que les vamos a ir contando minuto a minuto, les vamos a decir exactamente qué va a pasar en cada uno de estos apasionantes duelos que se van a resolver ya en esta instancia con los partidos de vuelta. ¿Cuáles son los imperdibles, Felipe? Sí, Jenny, bueno, este martes 13 de abril PSG se enfrentará o recibirá al Bayern Múnich en uno de los quizás el duelo más interesante de estos cuartos de final. Recordemos que la llave está a favor del equipo parecino por 3 a 2 y ese mismo día también Chelsea recibirá al Porto de Mateus Uribe y Luis Díaz en una llave que parcialmente para muchos ya está cerrada ya que Chelsea se impuso en el juego de vida por 2 a 0. Luego tenemos. Esa sí ya chuliamosla, pero pero en la otra llave que es la chévere PSG Bayern, ¿quién se queda? Yo me creo y le pongo mis fichas al PSG. Cristian. El PSG y de paso le digo PSG campeón. ¿Ah, sí? Sí. Tienen pinta, sí, eso ya. Es valiente, es valiente. ¿Qué más tenemos el miércoles, Felipe? El miércoles tenemos otro de los duelos imperdibles, está el Liverpool frente al Real Madrid, recordemos que el Global está 1 a 3 a favor del equipo Merengue, que tendrá como como baja a Sergio Ramos, que definitivamente no se ha podido recuperar y es una baja sensible. También tendremos al Borussia Dortmund frente al Manchester City, que será el otro juego de cuartos de final, el cual está a favor del equipo de Pep Guardiola. Sí, señora, y yo creo que tampoco tenemos mayor cosa para decir, yo creo que eso está más o menos arreglado, a menos que el Liverpool salga con una de aquellas gestas de aquella noche maravillosa del 4, claro que es que ahí había público, y era Ángel. ¿Por qué creen que yo duró seis partidos sin ganar el Liverpool en Ángel? Porque el público pesa, porque ese escenario, la magia de ese escenario es la gente. Así que pues, no tiene ya eso de su lado, yo la verdad, no veo que haya manera de darle mucha vuelta a eso, además el Madrid jugando Champions, pues ese torneo es a su medida. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque esto sigue siendo fútbol, pero cada cosa que pase, pues les vamos a contar claramente en el portal, en www.futbolred.com, les contamos minuto a minuto lo que ustedes necesitan saber para estos partidos, el día, la hora, el canal de televisión, que les transmite todo lo que ustedes quieren saber para agendar. Señores, como siempre, a Felipe, a Cristian, muchas gracias a ustedes dos por sus comentarios, sus valiosas opiniones, a Julián, mil gracias por apoyarnos, por acompañarnos, como siempre, y a ustedes vengan, infórmese siempre en Fútbol Red, aquí estamos trabajando 24 horas al día, para que ustedes estén siempre debidamente bien informados. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, ya saben, aquí estamos de su lado, mil gracias por dedicarnos su tiempo y mil gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.